... Lo que está haciendo esta empresa, no sólo aquí en Murcia, sino en otras partes del país... ...es quedarse con muchos servicios públicos a bajo coste... ...es una corrupción como otra cualquiera de la que hay en este país... ...y la administración se daba las manos, que es la culpable de todo esto... ...la consejería, la sanidad... Valoriza es una empresa del grupo SACIR, que cotiza en bolsa, está en el IBEX... ...además es el que hizo el aeropuerto de Murcia, que por cierto... ...está en conflicto con la administración murciana respecto al aeropuerto... ...la consejería le está dando cancha a esta clase de empresas... ...entendemos que la corrupción ha llegado a la sanidad... ...hay una plantilla de 334 a día de hoy... ...porque cuando entró esta empresa, estábamos 361 trabajadores... ...se va a notar, claro que se va a notar el servicio del hospital... ...y hablamos de un hospital, no estamos hablando de un restaurante o de un parque ¿no?... ...estamos hablando de un hospital donde hay heridas, hay enfermos, hay cirugía... ...se va a sentir mucho el servicio del limpieza del hospital y la higiene del hospital... ...claro, a las cero horas del domingo comienza una huelga indefinida... ...para que se entere todo el mundo, todos los murcianos de lo que está ocurriendo... ...con el servicio de limpieza del hospital Virgen de la Risaca... ...estamos todos unidos porque además no puede ser de otra manera... ...con el problema que tenemos, que nos quieren echar a la calle a 50 y tantas personas... ...más los que ya hemos perdido, no tenemos otro remedio que Estados Unidos... ...estamos unidos pero a todas, todas, pero nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias... ...para defender nuestros puestos de trabajo y para defender el trabajo... ...que estamos haciendo durante muchísimos años en este hospital. ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraso! ¡Manos arriba!